Bien, bueno ayer nos sacudieron, estábamos en el final del programa cuando nos enteramos lo de Silvina Luna, no lo alcanzamos a dar nosotros, fue sobre el mediodía. Sí habíamos ya trabajado bastante intensamente sobre el homicidio de Mariano Barbieri en Palermo. Lo que se agregó ahora informativamente tiene que ver con que Horacio Rodríguez Larreta le va a pedir la renuncia al ministro de Seguridad del área que estaba en los Estados Unidos, Eugenio Bursaco. ¿Vos tenías fe de que fue haber un torneo? No, la información que trae, el motivo por el cual se hizo pública la presencia de Eugenio Bursaco en Estados Unidos es que estaba viendo un partido del US Open de Juan Manuel Cerúndolo. Él es tío de los dos tenistas argentinos, de Juan Manuel y de Francisco. A partir de eso, de esa noticia, de ese video en donde se lo ve a Bursaco viendo un partido de tenis, que si estuviese de vacaciones y fuese una cosa personal no debería hacerle ruido a nadie, a partir de eso es que la Ciudad de Buenos Aires avisó que estaba en un viaje oficial, que había ido al FBI y reuniones con organismos de seguridad, que obviamente como se tratan de reuniones secretas no se ventiló el contenido. Y aparte automáticamente cuando se viralizó el video, desde la cuenta de Bursacos subieron un video de todo esto hicimos en estos cinco meses y demás. Vale recordar que se sirve como color que en Nueva York vi de su hermano Alejandro, que este año dio por concluida su situación penal por el caso del FIFA Gate. Claro, estaba involucrado en la investigación del FIFA Gate. Sí, o sea, fue el principal cantor para poder ampliarla. Fue el primer arrepentido, ya hemos contado más de una vez cómo se fugó de Suiza para Italia, cómo lo extraditaron y demás. Sí, todo el proceso y cómo logró, siendo testigo, alivianar su situación judicial. Y ahora, bueno, a partir de este video, donde si bien estaba en un viaje oficial y seguramente en su rato libre le habría ido a comer, a dormir, a correr, lo que sea, en el marco de la situación que se está viviendo acá con este asesinato, generó mucho ruido que estuviese viviendo un partido de tenis. Bien, el reemplazante de Bursaco va a ser Gustavo Coria, exsecretario de Seguridad. Un hombre que es muy cercano a Diego Santilli, por lo que está trascendiendo en este momento. Exacto. Hablamos alguna vez con él, hablamos alguna vez con él. Es alguien que trabaja el tema seguridad también desde hace bastante tiempo. Pero bueno, viene de una sucesión de situaciones, lo hablábamos recién en el pase con Ernesto, ¿no? Primero, lo que pasó con D'Alessandro, Marcelo D'Alessandro, que apareció en esta extrañísima reunión en Lago Escondido, con cuatro jueces federales, con el fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en un viaje auspiciado y pagado por el grupo Clarín. Y después aparecen los audios amenazando al titular de la PCA y otras cuestiones, tratando de zafar, charlando, coordinando cómo zafar de esa situación. Se tuvo que ir. Bursaco, entonces, lo reemplazó el 27 de marzo pasado y se va. A poquito tiempo, cinco meses, se va. Igual sorprende que, por algo mucho menor a lo de D'Alessandro, lo invitan a retirarse mucho más rápido. Sí, D'Alessandro se estuvo bastante tiempo dando vueltas. Sí, no sé si tiene que ver... Perdón, ¿no? No le quiero quitar la grave... O sea, el hecho es indiscutiblemente grave, fatal. Pero la verdad que es como casi fortuito que él esté afuera. No tiene nada que ver. Si estaba acá, pasaba igual. Sí, pero el tema es por qué estás afuera, ¿no? A mí me parece que esto de la reunión, de seguridad, hay que ver. A lo mejor se fue a ver el tenis. Y la verdad, en un momento con tanta sensibilidad... Vos imaginate, por eso digo que... Pero, ya, sí. Si lo que hubiera pasado, si el que pasaba esto en Provincia de Buenos Aires, y estaba Bernie fuera del país. Está bien, pero digo, ¿hay algo? ¿Hay una legalidad, digamos, más allá del sentido común o de la sensibilidad de las personas? ¿Depende solamente de eso? ¿O hay algo que dice, che, mirá, si hace tanto que asumiste, no podés viajar? Y bueno, es eso. Es una cuestión política, ¿no? Es una cuestión de legalidad. Es una cuestión política. Vos sos el mito de seguridad. Está bien. En el medio del bolonque que está la inseguridad en Argentina y no estás, es raro, te suena raro, choca, choca. Y en un momento de campaña electoral es más grave porque tenés un costo político. Es así de simple. Sí. Así de simple. Mirá, bueno, hablando no de la parte política, sino de la parte judicial, está en línea de teléfono el fiscal general Horacio Asolín. Es de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. ¿Y por qué nos interesa muchísimo su participación en el programa de hoy? ¿Por qué el asesinato de Mariano Barbieri tuvo que ver con el teléfono? El de hace unas semanas con Morena también tuvo que ver con robo de teléfono. Y nosotros nos venimos preguntando qué es lo que está pasando con esto. ¿Por qué hay una suerte de mercado que sigue funcionando con los teléfonos robados? Y él estuvo trabajando este tema, así que vamos a conversar con él. Fiscal, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos. Buen día, Reinaldo. ¿Cómo está? Un gusto. A ver si nos ayuda a entender lo que está pasando. Porque yo ayer lo hablaba con algunos colegas del exterior. Y en Europa, por ejemplo, no se da tanto el robo con estas características, ¿no? El motochorro, el robo del teléfono que alguien te lo arrebate y sale corriendo. Porque no existe un mercado negro tan robusto como el argentino. ¿Qué es lo que pasa en el país con esto? No conozco otros casos en el exterior, Reinaldo. Pero lo que sí le puedo decir que pasa en Argentina es que en un momento, le diría prepandemia, los teléfonos eran robados fundamentalmente para o usarlos como repuestos o poder reinsertarlos en el mercado con alguna modificación en el e-mail o alguna cuestión adicional. Incluso había un momento en el cual los e-mail, que es el número de serie del teléfono, no estaban registrados, con lo cual uno prácticamente le cambiaba el chip y el teléfono seguía andando. Entonces, como los teléfonos, especialmente los de alta gama, son teléfonos caros, había momentos en los cuales no había buena posibilidad de comprarlos, se usaban para eso. Después de la pandemia, cuando empezamos a tener muchas más aplicaciones de banco en el teléfono y billeteras virtuales y wallets de criptoactivos, el teléfono hoy prácticamente nos da acceso a buena parte de nuestro patrimonio. Entonces, lo que termina pasando es que hoy el teléfono no es solamente... El otro día me decían, bueno, es como la plata que tenés en la billetera. No, es toda tu plata, porque uno ahí tiene acceso a todas las cuentas de banco, a todos los ahorros que pueda tener en criptoactivos. Entonces, hoy lo que pasa con los teléfonos, y esto lo venimos detectando desde que se empezó a liberar un poco la cuestión del aislamiento allá por noviembre de 2021, que subieron de vuelta los robos celulares, es que hoy te roban el celular, te desbloquean el celular, te entran el celular, se te meten en tu aplicación de banco, se te meten en tu aplicación de billetera, se te meten en tu WhatsApp y escriben a tus contactos diciéndole que tenés un problema, si te pueden transferir plata, monetizan todo eso. Entonces, no es por el teléfono en sí, sino es por el acceso a la información que te da el teléfono. Ahora, una pregunta obvia. ¿Los teléfonos por qué no están encriptados como para que no sea fácil el acceso? Bueno, los teléfonos usualmente, los de alta gama vienen cifrados y usualmente uno le puede poner un PIN. Pero a veces te roban y te exigen que les des el PIN. A veces te roban con el teléfono desbloqueado. Por ejemplo, cuando estás hablando por teléfono por la calle. Entonces, ahí todo ese cifrado está liberado, digamos. Si a vos te roban el teléfono y tenés un PIN robusto y cuando te tratan de llamar por teléfono diciéndote que son de la empresa de la manzanita para desbloquear tu teléfono, no lo desbloqueas, bueno, el teléfono ahí ya no sirve para eso. Pero lo que está pasando ahora es que te roban el teléfono en esas condiciones. Es desbloqueado o, por ejemplo, vos lo desbloqueás con Face ID. Entonces te roban el teléfono y te lo ponen adelante de la cara. Y se lo llevan desbloqueado. Sí. Ahora, en ese momento, ¿qué le vas a decir a la víctima? ¿Cierre los ojos? Digamos, entonces, ya está. Le ganaron la vuelta a eso también. Ahora, lo que me sorprende, porque yo realmente pensé que había un circuito, usted dice que no hay entonces un mercado negro de robado de celulares. En una segunda etapa. A ver, hay casos en los cuales la persona que roba el teléfono no es la que después, no necesariamente después es la que te desbloquea. Ahí, en los casos que vemos en la fiscalía, yo además soy fiscal de juicio, fiscal común, digamos, no de ciber. En los casos que vemos en la fiscalía, tenemos casos en los cuales la misma persona que roba es la que se trata de transferir la plata. Y en otros casos van a cuevas, van a lugares. En el mundo se lo llama unlockers. Son personas que se dedican a desbloquear el teléfono, sacarle toda la plata que puedan y después reinsertarlos en el mercado. A lo que voy es que la reinserción en el mercado es una segunda etapa. Lo más importante ahora es toda la plata que tenés disponible en el teléfono. ¿Y por qué se dan los robos, por ejemplo, a menores de celulares que no tienen en general banco? Esa billetera. Porque se ha incrementado muchísimo. Hay, pero hoy, dependiendo las edades, pero hoy la mayoría de los chicos ya no se mueven con plata, se mueven con dinero en cuenta. Los chicos además lo que tienen es acceso al WhatsApp. Y a veces no hay una visión estratégica de la persona que roba porque no está pensando en eso. La persona que sale a robar a lo mejor le dice, roba celulares y los entrega. Y digamos, no hay, hay como, tenemos casos en los cuales está como bien determinado el perfil de robo, digamos. Por la zona, por la zona y por el tipo de teléfono que vos esperás encontrar en una determinada zona. Lo mismo que pasa con los motochorros y determinada marca de reloj, digamos. Uno asume que van a estar en determinada zona. Bueno, con los teléfonos pasa lo mismo. En algún momento la gente roba al voleo, al tuntún, porque está muy relacionado con gente que roba ese teléfono y con esa plata que sale del teléfono compra Paco, digamos. Vemos ese circuito en los casos que tenemos todos los días después. ¿Y en qué, cuáles son las zonas más complicadas en cuanto a robos? ¿Lo tienen determinado? Mire, yo no tengo un mapa de calor. Nosotros vemos casos en toda la ciudad. No hemos visto una cuestión diferente, pero no tengo el mapa de calor. No tengo la diaria de los casos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la magnitud del fenómeno? ¿La cantidad de gente robada? Mire, nuevamente, yo no tengo todos los casos de la ciudad. Lo que nosotros vemos en la UFESI es que los casos de robo seguidos de acceso a las billeteras son cada vez mayores. Y eso lo empezamos a ver desde noviembre de 2021. ¿Y hay un plan, digamos, como para... O sea, no sé si les corresponde a ustedes. No sé a quién pertenece tener un... Y nosotros no nos encargamos de la seguridad urbana, digamos. Nosotros, el Poder Judicial siempre reacciona a posterior con los casos. Ahora, yo lo que le puedo decir es que desde el Ministerio Público, nosotros tenemos instrucciones generales del Procurador, de, por ejemplo, oponernos a la suspensión de juicidad previa en los casos de motochorros, porque se entendió que es un fenómeno bastante violento y complicado, y que la respuesta institucional tiene que ser ir a buscar una condena y no una solución alternativa del proceso. Y desde la UFESI lo que estamos haciendo es ayudar a todos los fiscales que nos piden colaboración a diseñar planes de trabajo de investigación. Pero no son planes de prevención, porque nosotros no nos dedicamos a eso. ¿Y hay muchas denuncias en torno a los robos de celulares, sobre todo porque ahora está metido todo el tema de las billeteras, o es un delito que pasa? No, 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 no. Sí, hay muchas. Hay muchas y hay cada vez más. Y además hay cada vez más. Es el robo de celular y me entraron a la billetera. Cosas que antes no veíamos. Antes era me robaron el celular, punto. Ahora es me robaron el celular, me entraron a mi cuenta de tal billetera, de las más conocidas. Imagínense ustedes, la de los coditos, y me sacaron toda la plata. Me sacaron un crédito, me lo transfirieron. Se metieron en mi cuenta de cripto, me transfirieron la cripto que tenía. Se metieron en mi WhatsApp, le empezaron a escribir a todos mis contactos desde mi cuenta, diciéndole que tenía un problema, transferíme plata. Eso es lo que estamos viendo cada vez más. Me voy a permitir hacer algo. Usted, por supuesto, tiene todo el derecho a no compartirlo y a cuestionarlo. Me da la sensación, por lo menos por lo que yo vengo contando, lo que venimos contando en el último tiempo, es que la prevención no existe o es muy mala o insuficiente. O sea, se roban teléfonos todo el tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, y en el Gran Buenos Aires también. Ni hablar, ni hablar. Las empresas no se preocupan demasiado en cuanto a generar algún tipo de seguridad para que un teléfono no sea tan fácilmente hackeable o cuestionable. Es como que, bueno, se roban los teléfonos, se roban los teléfonos, no sé si es porque se vende más, se vende menos, no lo sé. No lo sé. Y no parece haber un castigo muy contundente contra este delito. Parece como que es un delito aceptado, es lo aceptado. Mire, yo lo entiendo, digamos, no creo que sea un delito aceptado. Yo le voy a hablar de la parte que me toca, digamos. No creo que sea un delito aceptado. Nosotros tenemos muchas personas detenidas por robo de celular. O sea, diariamente al Ministerio Público nuestro nos entran muchos casos y yo tengo condenas de robo de celular. La semana pasada condené a una persona, la semana anterior condené a otra persona. Hay casos, tal vez los casos no resueltos son más, eso seguramente sea un dato que... La condena por el robo de un celular, ¿a qué puede alcanzar? ¿Cuál es el castigo? No, mire, la condena de un robo celular es la misma que la condena del robo. Es una pena máxima de seis años y no hay ninguna circunstancia agravante que no son los casos que estamos viendo ahora. No, claro, con homicidios. Pero digamos, un arrebato de un celular o un hurto sin violencia tienen una pena igual que el hurto de una billetera, digamos. No son penas altísimas, pero sí el sistema de justicia procesa. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con seguridad urbana, cuánta presencia policial hay en los lugares que disuada a las personas de robar ahí o que detenga a las personas. Pero le vuelvo a decir, se detiene gente. Después lo de las empresas, hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad de los teléfonos y después la seguridad de las aplicaciones. Pero bueno, a ver, los fenómenos de inseguridad, hoy hablamos de esto, hay como fenómenos cíclicos. Yo creo que es un trabajo de todos. El Ministerio Público tiene ahí su grano de arena saliendo con una estrategia de persecución penal fuerte, pero también necesitamos que nos lleguen casos. Y nosotros no salimos a buscar a los malos. ¿Y hay también condenas para los que venden teléfonos robados? ¿Existe eso también? Sí, hay. Esas investigaciones se dan en el Foro Federal porque la ley que se reformó a partir del caso Bloomberg estableció que la venta de los celulares robados y la modificación de los datos de las terminales para reinsertarlos en el mercado las investiga el Foro Federal. Y conozco muchas investigaciones y conozco investigaciones grandes contra organizaciones, contra cuevas de unlockers que se dedican a repartir esto. Lamentablemente es un negocio bastante difundido en nuestro país y en la región, el tema de los unlockers. Yo ahí me permito disentir con la cantidad de casos que puede haber en el exterior también por alguna investigación y alguna información que tenemos. Pero bueno, el volumen es mucho, pero básicamente, Reinaldo, porque hay más celulares que habitantes en Argentina. Sí, también hay muchos teléfonos en España y uno habla con la gente en España y acá cuando viene algún turista español hay que decirle ojo a los teléfonos y te dicen ¿por qué? Porque allá andan con el teléfono en la calle hablando sin problema, en el transporte público, y acá lo tenés que pensar diez veces. Para atender una llamada te tenés que meter en un negocio porque se ve que te pueden arreglar el teléfono. Es otro tipo de sustracción y es otro tipo de violencia en la sustracción. Pero en muchos lugares de España también le dicen, especialmente en el subte, le dicen cuidado con los pickpocketers. En determinados lugares muy concurridos también pasa, pero es por supuesto otro tipo de violencia. Pero una vez sustraído el celular, el negocio funciona de la misma manera. La verdad que no puedo comparar los datos y tampoco tiene sentido. Nosotros nos tenemos que ocupar de lo que pasa en Argentina. Le agradezco la charla fiscal. Muchas gracias a usted. Que termine bien el día. Muy amable. El fiscal Horacio Azolín, fiscal de la unidad especializada en ciberdelincuencia. Nos interesa un poco tratar de avanzar, de indagar, más allá de lo dramático del caso de Mariano Barbieri, del asesinato por un teléfono. Justamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando para que se haya extendido tanto el robo de teléfonos? No siempre terminan de esta manera. Es más, son los menos los casos que terminan de esta manera. Sí, por suerte. Pero creo que todos conocemos a alguien que le han robado el celular o nos han robado el celular. De la manera más impensada, además. Arriba de un colectivo, cuando están por cerrar las puertas, que vos estás... ¿Vos desde la ventanilla? Mucha gente está escuchando música. Sí. ¿Vos desde la ventanilla? O va distraída. Y es verdad lo que vos decís. Yo no sé. O sea, antes de sacar el teléfono en la calle, no sé. Y no, yo también lo he empezado a limitar. Pero bueno. 10.50.